Con la versión 6.7 del juego se vinieron nuevas filtraciones que apuntan a la salida del siguiente mundo El mundo de Brains, 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 como lo quieran llamar Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez vamos a ver un poco de filtraciones, muy pocas pero muy emocionantes Y estos son un poco de ID's para los Links Primero tenemos Get Link Number, que esto se refiere a el número Link de cada carta Link Eso quiere decir el numerito que está justamente al lado de su ataque En el caso del Likow Talker es Link 3 También tenemos Get Link Mask, que aquí supondré que es las flechas Agárrate todas las flechas que tenga para luego ver qué es lo que puede hacer Hacia dónde está apuntando pues Y esos son los únicos dos ID's que han salido Si se fijan estos dos son únicamente para las cartas en sí El año pasado más o menos en estas fechas también tuvimos una actualización de juego En donde también vinieron cosas para los monstruos péndulos Pero a diferencia del año pasado hubieron muchas más cosas Y eran filtros a la hora de construir tu deck Era algo mucho más completo Entonces, igual podríamos esperar que pronto llegaran estos filtros O sea, que pronto llegara otra actualización, la 6.8 Y con ella, ahora sí, todo lo que hace falta del código del juego Si no mal recuerdo, más o menos a estas fechas ya teníamos casi todo lo del código Nos hacía falta, hacía falta muy poco, como por ejemplo esto ¿De qué me refiero? Hacen falta dos partes Una, el campo, todo lo que viene con el campo Y otra, como ya dije, los filtros para el deck Para construcción de decks Entonces, un ejemplo de campo Aquí tenemos el campo como aparece en la serie de Brains Ya sabemos que las zonas extras tendrán que estar entre los dos campos Y lo que hace falta al código del juego es por lo menos hacer referencia a ellas Así como en la anterior hacían referencia a las zonas péndulos También para que luego ese Get Mask pueda hacer referencia a las zonas de monstruo principal Igual, no sé cómo ahorita estén las zonas de monstruos principales No sé si ya dicen zona de monstruos principal O solamente dice zona de monstruos Digo, que al final podrían dejarlo así, tal cual No es necesario cambiarlo Porque si el otro se va a llamar de forma diferente Pues ya hacen diferencia, ¿no? Y luego tenemos lo que serían los filtros a la hora de construir los decks Obviamente, tipo de carta Aparte de Exit, Pendulo, Sincronía Tiene que haber una sección de Links Lo más normal y lo más fácil de hacer Pero también tiene que haber otro filtro para poder filtrar por el número de Links precisamente Precisamente lo que hace referencia al Get Link Number Ya sea que lo incorporen junto con el nivel slash rango Ahora slash link O que hagan su propia sección Así como lo hicieron con las escalas Pendulo Yo supongo que tendrán su propia sección Ya que, bueno, no hay tantos números de Links No llegan hasta 12 Además que no tienen estrellas Entonces la gente se podría confundir por ahí Pero bueno, de todas maneras si pusieron nivel slash rango Que también son diferentes Pues creo que también podrían agregarlo por ahí Vale, pero sí Estas son las cosas que hacen falta dentro del código del juego Cosas que tienen que salir Cosas que esperamos que salgan antes de que termine Junio ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado Ahí es donde pusieron lo último de los péndulos Eso quiere decir Ahí es donde pusieron exactamente lo mismo que están poniendo ahorita con los Links Pero ya más a detalle Más aparte lo del campo Pero bueno Esas son todas las filtraciones Como dije Son prácticamente muy pocas Díganme ustedes que opinan en los comentarios Habrá que esperar hasta que salga lo demás del código del juego Dentro de este mes y medio tiene que salir todo Como siempre Si les gustó No olviden dejarles su buen like al video Y también recuerden que Para todas las noticias Todas las filtraciones Aquí están en el lugar correcto Me despido Nos vemos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!